Y vamos adelantando estas dos informaciones, una que ya conocía nuestra productora y que vos tenías el título adelantado y hay otra que no. Un señor, un anciano de 70 años aproximadamente, regresaba anoche a su casa en barrio Guiñazú. Fue abordado por dos delincuentes. Este señor, reitero, 70 y pico de años, se trabó en lucha. No quería que le llevaran lo poco mucho que tiene este señor. Se trabó en lucha, hubo una pelea, ha recibido varios golpes de este señor en la cabeza, en el cuerpo, en los brazos, en las piernas, en los genitales. Le lo cascotearon bastante al hombrecito. Pero en esa pelea, en esa refriega, apareció un revólver 38 que aparentemente pueden haber llevado los delincuentes. No se sabe. La cuestión que alcanza a asir este revólver, este señor, y comienza a dispararle a los delincuentes. Uno de ellos ha aparentemente recibido dos impactos de bala en la zona abdominal y se da a la fuga, abandona la casa. Y el otro, que viene aparentemente a pegarle con un tiro, con otra arma de fuego, el señor se defiende y le efectúa un disparo que da de lleno en la frente del delincuente, que cayó muy mal herido con un tiro en la cabeza. Fue derivado al Hospital Misericordia en su estado crítico este delincuente 20 años, la información que hace unos 30 minutos ha dejado de existir. Ha muerto este joven delincuente que intentó, con otro compinche que también estaría herido, robar una vivienda y a un anciano de 70 años a quienes golpearon en forma brutal. El hombre se defendió y terminó con la vida de uno de los delincuentes y a su vez el otro herido. Y este, que seguramente todavía lo vamos a ampliar en la próxima salida, se refiere a un hecho que ha ocurrido en Barrio Ampliación, en Palme, donde un chico jovencito de 20 años estaba en su moto despidiéndose de su novia. Llegaron dos sujetos en una moto para robarle su vehículo y le dispararon al menos en dos o tres ocasiones en el pecho. Han ingresado a la altura del esternón los tiros y lamentablemente este chico ha sido derivado, herido grave al hospital de urgencias, donde aún no conocemos el estado de salud, pero que debe estar bastante, pero bastante grave. Ojalá, obviamente que no, ojalá que pueda mejorar la situación de este chico.